Helga, estoy haciendo su voz detallante. ¿Qué te pasa para estar gritando en medio de la caña? ¿Qué te pasa para estar gritando en medio de la caña? ¡Hijo! ¡Puedes volver a hacer caña! ¡Ya! ¡Yo no vuelvo! ¡Estoy muerto! ¡No se preocupe, señor Schein! ¡Ellas entienden! ¡La mujer está loca! ¡Hijo mío! ¿Quieres un consejo? ¡Quieras el frontero, mi corazón! ¡Viva! 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 ¡Salir a la calle distrae! ¡No se preocupe de alguien que lo tiene! ¡Salir vuelto de arriba! Podríamos aprovechar un poco para dar un paseo y después te acompañas a la joyería. Siempre aprovechando para que no seamos mitos juntos, ¿no, Matías? Una forma de escondernos, ¿no? ¡Ja, ja, ja! Están dolentes, ¿sí? Solo te estás hablando de los tiempos, ¿no, Gabi? Porque estamos aquí... ¿Qué es esto? En medio de la calle... ¿Qué dijo? ¿Qué dijo? ¿Qué dijo? ¿Qué dijiste, mi hija? ¡Mira! 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 ¡Ven por tu gato! ¡Ven por tu gato! ¡Ven por tu gato! ¡Ven por tu gato! ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? ¿Qué es? ¿Qué es el coño? Es un gatito. Un gatito, dile. ¿Qué es el coño? ¿Qué es lo que pasa? ¡Abre! ¡Suscríbete al canal! ¡Abre! ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!